Y estando en fin de semana, esta es una muy buena noticia, ya que se han reabierto las puertas de Alba Cinema y Cinema Bistro, y usted no se lo puede perder. Alba Cinema y Cinema Bistro estrenaron en exclusiva la película de Disney, Raya, el último dragón. También, respetando todos los protocolos de bioseguridad, familias guatemaltecas asistieron al estreno y mostraron su felicidad de retornar a las salas de Alba Cinema para disfrutar de sus películas preferidas en compañía de sus hijos, amigos y padres. Claro, definitivamente había distanciamiento, en todo momento hubo alcohol en gel y definitivamente me sentí segura en todo momento. ¿Qué película viste? Vimos Raya, el último dragón, la verdad es que está muy buena y nos gustó mucho a todos. ¿Y qué tal? ¿Alguna que te haya gustado de algo de toda la película? Definitivamente creo que el mensaje final es lo más bonito porque en este tipo de situaciones en las que hemos estado tan separados, dar un mensaje de unión y de convivencia nos llena y nos revive la esperanza de que todo va a estar mejor pronto. Invita a todos los guatemaltecos para que visiten Alba Cinema. Pues de verdad que espero que se animen a visitar pronto los cines de Alba Cinema y todo, porque sí es seguro y es una actividad familiar que es bonito revivirla. Muy contento, es la primera experiencia que vamos a tener en un cine con el COVID, pero pues vemos que sí hay unos protocolos establecidos y nos dio seguridad de venir por acá esta noche. Y eso se esperaba, ¿verdad? Como en familia, para disfrutar una película de todos. Sí, ellos están muy emocionados con la película, así que vamos a ver cómo está esa película. Buenísimo, te lo puedo garantizar que la vas a pasar muy bien. Muy emocionados, sí. Muchas gracias, buenas noches. El personal de Alba Cinema y Cinema Bistro se encuentran preparados para recibir a los visitantes. La gran noticia que nosotros les tenemos es la gran reapertura de los cines. Asimismo, incluyendo Cinema Bistro Fontabella, que es el momento inesperado, los estrenos que estaban esperando varios guatemaltecos. Así mismo, nosotros pues les queremos y les queríamos dar esta sorpresa de la nueva reapertura de los cines. ¿Y bajo todos los protocolos sanitarios? Sí, correcto. Tenemos todas las medidas sanitarias correctamente instaladas aquí en nuestro complejo, ¿verdad? Y no solo aquí, sino que también en otros cines. Tenemos la temperatura para nuestros clientes, tenemos la alfombra cenotizante, tenemos también todas las áreas marcadas y todo recomendadas para que tengan su distanciamiento, ¿verdad? De un metro y medio para que nuestros clientes pues también se sientan seguros de venir aquí al cine a visitarnos y ver todos nuestros estrenos. Todas las medidas necesarias como la toma de temperatura, uso de alcohol en gel y la mascarilla son obligatorios. Así que no hay excusa para quedarse en casa. Ahora ya puede disfrutar con su familia en ver una película en las diferentes salas de Alba Cinema y Cinema Bistro.